Las dianas anuncian el comienzo de las fiestas, brocados y lamé, canotillos y lentejuelos, rematados con auroras boreales, se borda la ilusión y se deja el esplendor. Ha llegado su majestad, Dios salve a la reina. Mi nombre es Ibelis Díaz García, fui reina del carnaval Capitán Correa en febrero de 1978 en Arecibo, obviamente. Pues eso fue una ocasión muy inesperada. Cuando el comité llama a mi familia y le pide para yo ser reina, pues fue algo bien inesperado. Yo ni sabía nada. Fue una sorpresa cuando llegué ese comité a mi casa. Nos sentamos en la sala y ellos me solicitan ante mis papás para ser reina de ese carnaval, de ese año. Y yo, pues, me sentí muy emocionada, algo, pues, como te digo, inesperado. Y, pues, aceptamos. Aceptamos la propuesta. Y de ahí a que hicimos distintas reuniones para escoger el tema. ¿Quién me iba a hacer el traje? Que fue el señor Pedro Zorrilla, en paz descanse. Un tremendo diseñador. Y fue una experiencia bien grata con él. Una persona mayor, bien mayor, pero bien agradable y bien, pues, muy especial. De ahí, pues, toda la planificación fue algo bien, pues, muy organizado. Un comité de mucha experiencia. Porque ya llevaban haciendo, realizando estas fiestas, pues, bien, ¿verdad? Por muchos años. Y, pues, fue algo bien, bien especial. Bien, bien inolvidable, la verdad. Esta señora, que era dueña de la... O sea que antes había unas tiendas muy hermosas y muy especiales en Arecibo, en el pueblo y en las afueras del pueblo. La señora, este, de Suntas Boutique. Este... Doña Leila Balaguer. Este... Una señora elegantísima. Una... Un símbolo de la fiesta. Muy, muy especial. Ella, pues, era parte de ese comité. Damas y caballeros eran un grupo muy, muy especial. Tú sabes, muy selectivo y... Y de mucha experiencia y siempre estaban en todo. Muy, muy activos. Muy, muy dinámicos para... Que sabíamos que, con ellos de comité, el carnaval iba a quedar espectacular. Con su experiencia. Bueno, yo era bastante pequeña cuando mi hermana... Ella me lleva unos añitos. Pero me acuerdo más o menos que sí, que también fue un comité equis. Yo, ¿verdad? Curioseaba cuando fueron a la casa también a solicitarla. Y ella, este, fue reina... Fue en los setenta principios. De los setenta, más o menos. Fue de las fiestas patronales. La señora Ibert Díaz García. Su majestad, Ibert Primera. Que, pues, fíjate, ya... Eso que me preguntas, ¿verdad? No pensé que la íbamos a traer a nuestra conversación. Y es algo muy especial. Porque mi hermana y yo compartimos muchísimo. Y siempre mencionamos esas experiencias por las que pasamos en común. Fíjate, una... Pues, no celos. Pero como que, ay, yo quisiera algún día también. Ya como esa hermana mayor es el ejemplo de una a seguir. Que uno la quiere imitar en muchas cosas. Pues, para mí fue algo, pues, bien... O sea, bien grato. Y lo disfruté muchísimo también a mi corta edad. Y no me imaginé que a los años siguientes, ¿verdad? Yo también iba a tener esa oportunidad. Porque yo solicité a mis compañeros de estudio, a mis primos, a mi familia. Nadie se atrevía. Nadie quiso acompañarme. Y, de caso, ya me encuentro con una tía mía muy especial y me dice, No te preocupes. Estábamos ya acercándonos a la noche del reinado. O sea, la noche de los eventos. No te preocupes, tú déjalo en mis manos. Que yo te voy a conseguir un rey muy, muy guapo, muy elegante. Y yo, bueno, pues, vamos a dejarlo al gusto y al criterio de mi tía. Que yo tengo un amigo que tiene un hijo que es bien, bien buena persona. Que yo sé que te va a acompañar. Y yo, pues, lo dejé en sus manos. El día del almuerzo, que fue viernes, después que ya pasamos toda la semana con todas estas actividades, el viernes llega aquel joven alto, muy elegante, y me dicen, ¿verdad? Quien lo recibe me dice, mira, allí está tu rey. Y cuando yo lo veo, me quedé, dije, wow, qué muchacho tan elegante. De verdad que mi tía no se equivoco en la elección. Fue una elección perfecta. Y para, pues, para casualidades de la vida, este joven que en ese momento me acompañó, fue muy educado, muy cortés, muy caballeroso, una persona muy agradable. Fíjate, pasamos un fin de semana encantador. Muy dispuesto, muy disponible a todas las fotos a posar a. Nunca se quejó. Y fíjate, las vueltas de la vida, es una persona muy conocida en los medios de comunicación. Es el señor Roberto Cortés, que muy, ¿verdad? Le llamábamos Bobby. Ese era su apodo, es su apodo, no sé. Y da la casualidad que con el tiempo él se volvió una persona muy conocida en los medios. Y es el que vemos todo el tiempo muy elegante, muy caballeroso, muy, ¿verdad? Un símbolo de ejemplo para nuestra sociedad. Y ese fue mi parejo. Y muy, ¿verdad? Muy halagada. Me sentí, siempre lo veo y lo recuerdo con mucho cariño y mucha simpatía. Era como el desfile de inicio del carnaval, o sea, de la actividad donde, pues, desfilábamos en corbetas, en carruajes, en distintas formas, ¿verdad? Y ahí era como que nos iniciábamos con estas fiestas y nos dábamos a conocer ante el pueblo. Era un desfile tradicional donde estaba la reina con su corte, con todos los que iban a desfilar en esa noche especial de la coronación. Y donde nos dábamos a conocer al pueblo, para que nos exponíamos ante el pueblo, pues, en ese desfile. Y era algo, pues, bien llamativo. Todo el mundo se detenía. Todo el mundo se detenía, ¿verdad? Aunque no estuvieran ni, ni aunque fueran, aunque estuvieran de casualidades de compras, todo el mundo se detenía. Y no tenía que ver este bando, este camino, este desfile, iba en un orden, en una… Y te digo, era muy, muy especial, muy… algo bien llamativo. Era la presentación de la reina y su corte ante el pueblo. Tuvimos las comparsas. En el caso mío era un motivo porque el carnaval… O sea, el motivo de mi reinado fue el carnaval per se. Y todos los símbolos que conlleva, ¿verdad? Que uno ve en esta celebración de carnaval, como los antifaces, este… El manto, de hecho, tenía todos estos… Plasmados todos estos símbolos. El antifaz, la serpentina, la confeti. Entonces, pues, como tenemos, ¿verdad? Vivimos también en un área costera, pues… La comparsa se basó en eso, en… Éramos todas de marineras. De marineras. De marineras. Y entonces, pues, fue algo bien… Pues, bien, bien creativo. Muy bonito el… Un satín azul, blanco. Y nos veíamos, o sea, todas las reinas con su… Con su sequito, ¿verdad? Con las muchachas. Bien bonito todo, bien… Bien organizado. Pues, era algo… Como un poco jocoso también. Porque, ya te digo, escogíamos… Escogían el tema y nos vestíamos… La reina, pues, con unos colores un poquito distintos Para diferenciarla de las demás… De las demás… De la corte. Y… Pues, se bailaba… Se… Disfrutaba… En… 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 En armonía. Este… Y… Pues, se realizaba en el… En el casino. En el casino era que se llevaba a cabo… Las distintas… Este… Actividades. Y… Y esa… Esa actividad se llevó a cabo… Ese de la comparsa fue… En el casino. Música… Eh… Los… Los familiares de… De… De las damas… De las damas que me acompañaban… Y de la misma… De mi… Misma familia… Amistades… Las mismas… El mismo comité… O sea… Un grupo bien… Bien nutrido… Bien… Bien alegre… Y se pasaba… Se pasaba de maravilla… De verdad. No… La misa… Es… ¿Verdad? El símbolo… Donde… Pues… Dios… Sin Dios no hay nada… Es como el símbolo de que esas fiestas sean bendecidas en cierta forma por… Por Dios… Y… Y todo lo que… ¿Verdad? Simboliza… La iglesia… Y eran una… Una manera de… De compartir ahí… ¿Verdad? Eh… Y donde el Padre pues… Eh… Celebraba y… Y daba su… Pues… Daba su… Que estas fiestas se llevaran a cabo de una manera… Eh… Con paz… Tranquilidad… En armonía… Eh… Para el disfrute del pueblo… Que es la idea… Y… Sí… Eh… De algo de… De provecho… Tú sabes… Para… Para el pueblo… Y allí se… Se… No solamente estábamos nosotros… Allí se… Se… Un traje también espectacular… Su diseñador fue también el señor Pedro Zorrilla… Y el tema era de los mayas… Y el traje era algo… Ya te digo… Espectacular… Con una pedrería… Y unos colores… Y ella… Pues… Tenía un tipo tan exótico… Que… O sea… El traje también le sentó muy bien… Muy bien… Muy… Muy bonito… Y yo pues tuve… El placer de coronarla… Y de acompañarla… Muchas de sus actividades… Y… Muy amigas… Nos hicimos muy amigas… Y… Y compartimos muy… Muy buenas… Muy buenas experiencias… Fue un pueblo hermoso… Y lo sigue siendo para mí… Porque yo nací en Arecibo… Y… Aunque digan lo que digan… Verdad… Pues uno siempre sigue en pie de lucha… Con esperanza de que esto mejore… Con esperanza de que podamos… Este… Porque te digo… Para el tiempo mío… Era un… Unas tiendas hermosas… Con unas vitrinas… Preciosas… Este… Que uno sueña con que eso pueda volver a ser así… Que… Que podamos… Verdad… Recuperar… Aquello que teníamos… Y que… Que el mismo… Los mismos… Verdad… Que vivimos en el pueblo… Y que tenemos nuestros negocios en el pueblo… Podamos todos unirnos… Y poder lograr… Verdad… Que… Que… Que Arecibo siga siendo… El… El… Hermoso pueblo que siempre… Ha sido… Y que… No digan que es un pueblo fantasma… Ni que… Ni que… No tiene personas que se… Se interesan en que… Sigamos progresando… Y sigamos para adelante… Y luego… Pues… Seguí… En mi… Trayecto… Pues… Me preparé… Y… Me hice… Tecnóloga médico… Y tengo… Pues… Un laboratorio… Hace 23 años… En el pueblo de Arecibo… Y allí… Pues… Pues… Me… Toda esta experiencia… Pues… Me sirvió para… Desempeñarme… Y poder… Este… Lograr… Todas estas metas en mi vida… Como madre… Y profesional… Y… Todo esto… Pues ya te digo… Este… Se lo debo… A… 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 A esta raíz que tuve… De tener estas oportunidades… De… De poder ser… Reina de mi pueblo… Y tener esa confianza en mi misma… De… Pues… A… A… A mi pueblo… Desde 1957… Dejando su huella… En la Villa del Capitán Correa… Universidad Interamericana de Puerto Rico… Creciendo… Con Arecibo… Yo soy la INTE… Mi futuro empieza ya… Yo soy la INTE… Esta es mi universidad… Aquí mis letras… Puedo alcanzar… Yo soy la INTE… Pues… …No Tengo laividad… Para…